El gobierno anunció un plan de reactivación económica, de regreso a la actividad económica. Creo que hay tres elementos esenciales que debemos considerar sobre cómo debiera ser esto. La primera es esta. Mire, nos dijeron que las grandes empresas eran muy responsables, que había que confiar en ellas nomás porque lo iban a hacer muy bien. La Confier dijo no, la minería es recontra seguro, están aislados, no sé qué. Y el resultado es 210 contagios en Antamina y ya lo han fallecido. Y hay media docena de minas que tienen casos adicionales y que ni siquiera lo conocemos. Entonces, ojo, hay que tener muchísimo cuidado con los protocolos sanitarios. Y esa cuestión de que las empresas lo van a hacer perfecto, ya se demostró que no es verdad. Incluso Antamina es una gran empresa con todo la plata del planeta, muy bien establecida. Y como les digo, 210 contagiados han tratado pésimo el tema. Entonces, tiene que haber condiciones de protección de la salud de los trabajadores muy estrictas. Mascarillas, distanciamiento físico, pruebas, desinfección, etc. Y eso tiene que ser fiscalizado por el Estado y yo creo muy importante por los propios trabajadores y sus organizaciones. Porque seamos conscientes que en estas condiciones el gobierno es difícil que contrate en la noche a la mañana miles de fiscalizadores. Los trabajadores tienen que estar muy atentos a eso y el gobierno tiene que escucharlo y hacer caso a sus denuncias. El segundo elemento que me parece esencial en esto es pensar, bueno, ¿qué es lo más importante que queremos reactivar ahora? ¿Qué cosas necesitamos más? Yo diría en primer lugar, cosas relacionadas a la salud. Mascarillas, equipo de protección personal, ventiladores, medicamentos, todo eso hay que promoverlo con todo y tratar de tener una capacidad productiva incluso mayor que la que teníamos antes. Tenemos que avanzar en eso. El sector salud no puede estar tan abandonado como ha estado todos estos años. El segundo gran tema, creo yo, es la agricultura. La alimentación es uno de los temas indispensables. Hasta ahora vivimos de lo que sembró el campesinado y los productos agropecuarios seis meses atrás, pero necesitamos que eso se mantenga y siga avanzando. Y la ventaja de la agricultura es que en general no requiere mucha cercanía física entre las personas. La gente puede sembrar y cosechar manteniendo bastante distancia. Hay cuidados que tener, por supuesto, a la hora de empacar, de trasladar, de transportar. No es tampoco tan simple, pero en general las condiciones son buenas. Y en tercer lugar, la educación, que lo dejaremos para otra oportunidad hablarla con más cuidado. Por último, un tercer elemento sustancial, sobre todo en las grandes ciudades, es el transporte. Si regresamos a la actividad económica normal, evidentemente un gran centro de contagio que ahora está controlado son las grandes estaciones del metropolitano, los grandes sitios donde la gente se aglomera, los propios micros, donde va a haber un montón de gente. Ya tenemos un serio problema en los mercados, que el gobierno tiene que atender de urgencia, pero el transporte sería un tema crítico. Tenemos que repensar y reformular todo el tema del transporte, haciendo que la gente viaje menos distancias, implementando y facilitando otros medios de transporte, como a pie o en bicicleta, y hasta tal vez modificando los horarios o estableciendo cronogramas para que no haya esa aglomeración en transporte. Creo que estos son tres elementos sustanciales que hay que tener para poder poco a poco, regresando a una actividad económica más normal, que efectivamente tendrá que ser paulatino, y sobre todo cuidando muchísimo la salud pública, que es lo esencial. Termino diciendo esto, urgentísimo, por favor, el bono universal. El gobierno tiene que sacar esto, no en todo mayo, como ha dicho el presidente, esta semana, la gente necesita ese dinero, y si no la cuarentena se va a romper brutalmente y con un alto riesgo para el país. Soy Pedro Franck, explicando sobre el retorno a la actividad económica en tres minutos. ¡Gracias!